Uruguay Hoy se para el tiempo en cada esquina Preguntando cómo va Cada corazón está cantando el arco rival Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Hoy juega la más linda y la torre se inclina Camiseta divina que me hace sufrir El papado de gloria ganando desde atrás Hoy juega la celeste en el sol o en la luna Hoy quiebra la cintura el alma oriental Hoy juegan burbistas y doctores No olvidamos de los sal Cada corazón está invadiendo el arco rival Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar Hoy ganan la celeste una vez más Hoy ganan la celeste una vez más Vítenlo hoy a cantar